Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traiciones, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Las flores de mi jardín, con el sol se descoloran Y los ojos de mi negro, lloran por el bien que adoran Y las flores de mi jardín, con el sol se descoloran Y los ojos de mi negro, lloran por el bien que adoran Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros, y tan triste para mí Ojos negros traicioneros, ¿por qué me miráis así? Tan alegres para otros, y tan triste para mí Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso, suspirando por tu amor